quiero presentar estas dos herramientas esta es la cuchilla la cúter que es una cuchilla muy práctica para traer su clic para el bolsillo se puede doblar como una navaja una navaja cualquiera que te permite el trabajo más eficientemente y apretando acá nosotros regresamos a su posición original tú quieres cambiar la cuchilla sólo presionas este botón y sacas la cuchilla es este tipo de cuchilla y tú lo metes de regreso y ya tienes una cortadora lista para poder trabajar y esta es la tenaza peladora que también tiene sus calibres en esta parte de acá para cortar todo tipo de cable te voy a hacer una demostración que tenemos un cable lo vamos a cortar con esta parte te corta perfectamente teniendo ya el cable cortado entonces tú vienes y cortes para sacar acá las las los cables por separado nunca uses la cuchilla hacia el cuerpo nunca la uses direccionándola hacia una parte de tu mano a una parte del cuerpo siempre hazlo hacia afuera para evitar cualquier accidente teniendo ya el cable listo nosotros venimos lo colocamos en el diámetro aquí están los diámetros entonces coloco mi mi cable coloco mi tenaza y le hago la fuerza y ya tenemos nosotros el cable perfectamente pelado sin ningún problema listo para hacer cualquier contacto repetimos el proceso en el otro punto y tendríamos que traer un seguro acá la cuchilla de la tenaza que te permite no abrirla en un momento dado ponemos otra vez el cable alineado en el carril que corresponde cerramos y sacamos entonces ya tenemos acá nuestro cable listo para empalmarlo con lo que nosotros pues querramos